Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los tenis converse, y particularmente el icónico modelo Chuck Taylor, son una de las raras excepciones que logran mantener su relevancia a lo largo de las décadas, conservando su estatus como un calzado eterno que nunca pasa de moda. Especialmente en los últimos años, la marca ha asumido riesgos al presentar diseños extraordinariamente originales y vanguardistas, gracias a colaboraciones con reconocidos diseñadores de moda. Los modelos exclusivos que fusionan el estilo único de Converse con la audacia creativa de las famosas casas de moda han capturado la atención de los aficionados al calzado de todo el mundo. Su popularidad perdura y cada cierto tiempo se reeditan debido a la abrumadora demanda y su éxito continuo en el mercado de la moda. Si quieres conocer los modelos que salieron con este año, quédate, ya que a continuación, te mostramos los mejores modelos de Converse del 2024. Toma nota. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Converse Exparia Farsane. En una emocionante colaboración con Converse, Paria Farsane presenta una reinterpretación de las Pro Leader X2, que incorporan el distintivo estampado Paisley iraní característico de la marca. Esta nueva edición combina la icónica suela extra grande de la silueta con un toque vanguardista, gracias a un diseño con cremallera funcional inspirado en los sneakers de los años 90. El diseño tipo botín, elaborado en neopreno, ofrece un revestimiento exterior elegante y un llamativo estampado en colores degradados, junto con detalles de ante que añaden un toque de lujo. Estos tenis encapsulan la esencia de lo que todos ansían, una fusión perfecta entre tradición y estilo moderno, combinada con un diseño práctico y funcional. Disponibles ahora en la página web de Converse, estas Pro Leader X2 de Paria Farsane son una opción imprescindible para quienes buscan destacar con un calzado que refleje su individualidad y buen gusto estético. 2. RON STAR VELOS Las RON STAR VELOS representan una emocionante fusión que sorprende gratamente. Esta innovadora versión combina elementos de dos icónicas siluetas de gran éxito, fusionando una parte superior inspirada en el calzado deportivo de los años 90, con la característica plataforma gruesa y suela dentada que ha definido la estética contemporánea. El resultado es una fusión distintiva que evoca tanto el estilo futurista como el deportivo retro, ofreciendo lo mejor de ambos mundos. Los materiales sintéticos de alta calidad, la malla transpirable y el sistema de cordones vintage son detalles que añaden un toque de autenticidad y nostalgia, reviviendo el estilo distintivo de los corredores de los años 90 en las calles de hoy. Estos tenis no solo son una declaración de moda audaz, sino también una manifestación de la evolución del calzado deportivo, combinando elementos clásicos con innovación contemporánea, para crear un calzado único que se destaca en cualquier entorno urbano. 3. CONVERSE X CAR ART WIP Desde hace décadas, las subculturas han adoptado las emblemáticas prendas de trabajo de CAR ART y han transformado su estética funcional en un símbolo de estilo propio. En esta nueva colaboración, Converse se inspira en el inconfundible lienzo marrón y el característico estampado de camuflaje de CAR ART para vestir sus icónicas CHOC 70. El resultado son los sneakers versátiles y de tendencia que se adaptan perfectamente tanto a conjuntos informales con jeans como a looks más deportivos con joggers. Esta emocionante unión entre dos marcas veneradas por su autenticidad y estilo duradero, ofrece una reinterpretación única de las clásicas CHOC 70. Añaden un toque de originalidad a este calzado atemporal, mientras que la calidad y la comodidad características de Converse garantizan una experiencia de uso excepcional. 4. RON STAR MOTION Estos sneakers han sido diseñados con una base sólida, donde una espuma CX encapsulada en una entre suela de espuma EVA y un diseño de suela de ingeniería avanzada se combinan para ofrecer una experiencia de uso elevada y una comodidad sin igual. Este nuevo modelo no solo ofrece un diseño moderno y elegante, sino que también mantiene la esencia del original con su distintiva plataforma exagerada y sus tacos ondulados y esculturales. Estos elementos no solo proporcionan elevación, sino también una atracción superior y un estilo audaz y vanguardista. Con la RON STAR MOTION, Converse continúa su legado de innovación y estilo, ofreciendo unos tenis que redefinen los estándares de comodidad y diseño. Perfectos para aquellos que buscan un calzado versátil que combina moda y funcionalidad en cada paso. 5. Aeon Active CX La Aeon Active CX no es solo un tenis deportivo. Es una verdadera proeza de la ingeniería que comienza con su construcción de botín elástico y una tira de gran tamaño en el talón, facilitando su colocación y retirada con totalidad con modidad. Pero eso no es todo. También presenta una innovadora espuma CX insertada debajo del pie, envuelta por una entresuela de espuma EVA, que garantiza una comodidad duradera. Diseñada para revolucionar el ajuste, la forma y la postura, la Aeon Active CX ha sido concebida para devolver energía a cada paso, ofreciendo una experiencia de uso incomparable durante todo el día. Estos sneakers van más allá de lo convencional, ofreciendo un diseño inteligente que combina funcionalidad y estilo. Con su enfoque en la comodidad y el rendimiento, la Aeon Active CX se posiciona como una opción ideal para quienes buscan un calzado que les permita mantenerse activos sin comprometer el confort. Los tenis converse son un símbolo de individualidad, estilo y autenticidad. Con su legado arraigado en la cultura popular y su constante capacidad de reinventarse, los converse continúan siendo una opción de calzado imprescindible para aquellos que valoran la moda, la comodidad y la expresión personal. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo vídeo. Nos vemos la próxima.